muy buenas señores ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hace mucho que no subo un vídeo pero estaba esperando porque ha habido muchos cambios han pasado muchas cosas y oye la verdad que apetecía tener ya preparadas bastante información para daros un poco de salsa a ver qué vamos a comentar hoy bien tenemos por aquí entre otras cosas una nueva actualización que espero que no tarde mucho en llegar porque bueno es ya se ha anunciado que habrá la hora pronto pero no sabe cuándo no se saben fechas ni se ha dicho en ningún momento en qué momento será muy pronto llegará una nueva actualización de marvel straightforward que incluye seguro que habéis leído todos pero bueno dos nuevos personajes que son los que ya esperábamos todos el señor atman y la señora vispa nuevas campañas de evento de personajes de atman y la vispa bueno veremos a ver seguramente yo creo personalmente creo que lo van a hacer al estilo como han hecho iron man en plan hacen un evento y en ese evento pues van sacando los diferentes módulos por así decirlo con algunos requisitos espero que no pongan personajes como han puesto hasta ahora que llegan a ser de siete estrellas para poder desbloquearlo bien pero es una de las posibilidades pero que no pase posibilidad de bloquear jugadores en el chat esto sinceramente está muy bien está muy bien porque hay muchos personajes ahora mismo que se dedican a espalmear páginas o lugares que no son no aportan nada y al contrario son más bien virus y peligrosos para para nuestro ordenador para nuestro teléfono móvil según cuando jugamos donde juguemos mejoras esto es una de las cosas que yo no acabo de entender pero la verdad que me deja un poco bastante a la espera a ver qué pasa porque dice mejoras en el emparejamiento de alianzas no sé qué se refiere con emparejamiento de alianzas cuando en principio todavía no han anunciado guerra de alianzas si lo hubieran anunciado pues oye seguramente sería por ello pero puede ser puede ser que sea por por lo que dicen los emparejamientos de guerra alianzas pero bueno es raro es raro que que haya mejoras en emparejamiento de alianzas no sé a qué se refiere sinceramente bien qué más cositas tenemos aparte de eso hay más novedades pero todavía no han dicho nada también tenemos hoy precisamente el evento de doble en caso de los mercenarios nos quedan ahora mismo 11 12 12 3 horas más o menos para que se nos reinicia a todos bueno a todos o creo que a todos se nos reinicia el día por lo menos a todos los que vivimos en la franja de españa y demás se nos reiniciará en tres horas y podemos aprovechar este este evento entonces usarlo porque va a venir bien sobre todo para el evento que van a activar próximamente y aquí os sale simplemente las las misiones con las que podéis mejorarlas esto por otro lado que más cositas tenemos bien a ver había más cosas bueno evidentemente como ya sabéis todos tenemos el final del evento de luz gates que en fin en fin el evento no del asalto perdón el asalto de luz gates no me matado me he dejado las 500 cargas y voy a esperar a ver que salga el señor mordo que va a ser el siguiente y del señor mordo tengo varias cosas que comentar al final hoy el ali un poquito no voy a engañar alguien poquito pero vi que la gente estaba cayendo a última hora como todos y dije hoy yo no puedo ser menos final yo lo reclute me han dicho que a otras personas les ha salido más fragmentos incluso lo ha llegado a tener en tres estrellas oye enhorabuena si es así pero he tenido mala suerte como siempre y me han salido pues dos estrellas y 15 fragmentos para la tercera bueno que le vamos a hacer el gaje del oficio aún así intentaré llegar en el asalto que empieza en eso en tres horas intentaré llegar lo máximo posible pero va a ser complicado porque va a estar por encima seguro del millón de puntos entonces eso es bastante peligroso así que veremos a ver qué va pasando pero oye la verdad que es un personaje que está muy muy correcto me parece súper bueno y sinceramente pues habrá que ir esperando a ver qué va pasando yo sí lo recomiendo ya lo analicé más o menos en el anterior vídeo sí lo recomiendo totalmente lo mejorado un poco no he llegado a usar las los fragmentos moraditos pues actualmente son los más difíciles de conseguir aunque bueno ya se van acumulando pero no en dos estrellas no me animo a gastar en él pero sí que funciona muy bien y como ya sabéis y dije en el anterior vídeo actualmente es el que más poder tiene de todo el juego pero es por culpa de que es el personaje que en categoría 11 se le pueden equipar más ítems no es por otra la razón si todos se equipara los mismos ítems seguramente estaría bastante más por debajo pero al tener la posibilidad de equiparse más ítem que el resto por eso está por encima otra de las cosas de las que no han hablado en la actualización y que espero que pase es que no han dicho nada de la posible subida de nivel en la cual en vez de quedarnos todos estancados en nivel 60 se aumenta un 65 aumenta 70 y nos dé más margen de mejora porque estamos ya casi todos estancados en el mismo nivel y al final las diferencias se van minimizando mucho mucho lo único que nos puede diferenciar a unos de otros es el poder que tenemos en cuanto a los de la beta con los del lanzamiento pero el poder general ya el poder de de primer equipo se está igualando bastante poder de colección es lo único que nos diferencia un poco del resto que más cositas tenemos bueno de las próximas actualizaciones hemos hablado de el asalto de también va a estar eso seguro seguro que va a estar muy muy por encima de lo que todos esperamos y me queda alguna cosilla que alguna cosilla bueno como ya sabéis todos yo tenía una tarea pendiente por ahí que era la de disfrazarme de ojo de halcón si llegaba a los mis suscriptores antes de julio vale no hace mucho ya llegamos a esa cifra de hecho lo llegamos con el anterior vídeo por eso en algún comentario yo lo dije en el anterior vídeo que no quería subir ese vídeo porque iba a llegar a la cifra pero no quería por no tener que disfrazarme porque ya me ha llegado el disfraz ya tengo el disfraz como veis está en la cam que también he pillado y está todo preparado seguramente se haga por tweets es muy muy probable que sea por tweets no sé si hacerlo por youtube yo sé que aquí me seguí bastante más es más fácil para vosotros poder conectarlos a través de youtube que de tweets pero yo si queréis lo resubo luego a youtube no tengo ningún problema pero la ventaja es que en tweets puedo hacerlo con el programa específico y ya lo estado probando y funciona mucho mejor entonces al probar ese programa que ya tiene asociado a esta cam me facilita bastante las cosas porque ya lo he configurado absolutamente todo para que salga lo mejor posible así que os adelanto que eso es casi seguro que va a ser por tweets así que lo dejaré en la descripción mirar por abajo y seguirme ahí para cuando empiece el directo lo más probable no me quiero mojar mucho pero lo más probable es que sea el miércoles 27 no quiero mojar mucho porque lo mismo la trazo al viernes 29 pero la posibilidad está entre esos dos días ya lo digo en los otros días no pero o el miércoles 27 o el viernes 29 haré el directo y bueno me tocará pasar calor empezaré imagino que sobre las 5 o así hasta las 8 y media 9 más o menos y ya os digo que pasaré bastante calor que haremos en ese directo simplemente responderé todas las dudas que tengáis todas las cosas que me queráis preguntar todo lo que ha ido pasando en este tiempo que ahora mismo llevamos jugando 163 días según el contador pero yo no me lo creo porque hubo días que estuvieron bugueado entonces alguno más hará lo que pasa es que no se han contado pero bueno son 163 días que son bastantes y nada esperaremos a ver qué pasa con el nuevo evento de avispa esperaremos al asalto de mordo que empezará eso en un ratillo de las ofertas que tenemos ahora es así que no la recomiendo ninguna de las dos ni siquiera esta que son 6 euros 15 50 estas son 22 evidentemente no la recomiendo no la recomiendo más que nada porque a ver si es quake estamos de acuerdo yo la tengo ya en 7 pero es que 22 euros por esta oferta es mucho dinero y pocos recursos también otra cosilla que quería comentar y que no tengo ahora mismo la imagen algunas personas algunas personas de la beta empezaron a jugar hace mucho tiempo y les están dando ahora unas recompensas bastante bastante fuertes para intentar motivarles y que vuelvan al juego esta recompensa costaba consta de 50 fragmentos de ojo de halcón 50 fragmentos quiero recordar que de quake 2 millones de oro 2 millones de oro que es una auténtica salvajada y no recuerdo que más tenía pero tenía algún otro otro recurso que era bastante bastante importante y bueno lo principal era los los dos millones de oro que es lo que más me sorprendió me lo pasaron ayer en el directo que hice por tweets y me sorprendió mucho mucho la verdad es que oye no sé está bien que motiven esa gente porque lo dejó de jugar supuestamente es de cuando lo han dejado sobre un mes un mes y medio de jugar y luego han vuelto yo entré a las cuentas que tenía creadas anteriores a la beta no me han dado nada no tenía suerte pero es una recompensa bastante bastante importante que más cosillas tenemos como veis aquí ha ido acumulando orbes para abrir aquí tenemos 9 y aquí tenemos los restantes aquí tenemos 12 y este de oro que me pensaba abrirlo porque estoy bastante escaso de oro pero voy a dejar dejar para abrirlo con todos estoy esperando también que den los 15 fragmentos de deathpool no sé si los darán en tanos ya no lo dieron espero que en deathpool también haga lo mismo pero no se sabe no se sabe nada de las incursiones como ya sabéis deshabilitaron la de deathpool nos quedamos simplemente con la de últimos bueno yo solamente espero que el evento de la avispa no no introduzcan adiós esto es nuevo es no sé la primera que me lo mandan creo que ya se han mandado más de uno de mi alianza pero yo no estoy suspendido o sea no entiendo me parece bien pero no entiendo realmente este mensaje lo acabo de ver ahora es totalmente sorpresa pero bueno oye me parece bien yo veo que puedo entrar al chat así que tampoco me preocupa demasiado y poco más poco más tenemos estamos esperando a que se cambia habito alguna imagen por ahí troll de la actualización de atman y avispa de momento no hay nada no han dicho nada pero bueno no tardará no tardará en llegar así que bueno vamos a dejar por aquí va a ser un vídeo un poquito corto para los que suelen ser mis vídeos y os digo que seguramente la semana que viene antes del directo intentaré subir un vídeo de un personaje que que oye no es el favorito de nadie seguro porque no es no llega a ser uno de los más importantes pero si es fácil de conseguir si es fácil de conseguir porque al final sólo hay una forma de conseguirlo que es a través de los de los logros ese personaje es hulk hablaré un poco de él yo lo tengo ahí un poco en desuso pero bueno hablaré de él en el próximo vídeo que haga hablar de un análisis como he hecho hasta ahora y comentaré si merece la pena subirlo si no merece la pena como veis le tengo bastante subido pero hablaremos de él a ver qué tal y nada hasta aquí es todo espero que os guste el vídeo pero que sigáis dando a like seguís apoyando el canal como hasta ahora y nos vemos en la próxima adiós